Dicen que los bienes son para remediar los males. Sin embargo, los poblanos aseguran que el empeño es su última opción para salir de deudas en la cuesta de enero. A pesar de esto, a principios de 2023, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios registró un aumento en la actividad de 10%. Entonces yo creo que a mucha gente, pues, de pronto soluciona así sus problemas, ¿no? En lo personal sería como la última opción y tal vez cuando fuera una situación económica bastante difícil en la que yo me viera. Cifras del INEGI en 2021 y de la Comisión Nacional Financiera y de Valores señalan que 6.7% de los mexicanos suelen acudir a una casa de empeño para dejar en prenda algún bien, para hacer frente a los gastos familiares. Aparatos electrónicos y celulares son los artículos que más se observan en las casas de empeño. Por otro lado, cada vez son menos los empeños de joyas y oro. La mejor manera para evitar atravesar por esta situación es limitarse en los gastos de diciembre, tal y como lo hacen la mayoría de las y de los ciudadanos. No hay margen de error para gastar en temporada navideña. Nos controlamos un poco en cuanto a gastar de más, nada más lo necesario para comenzar bien el año sin deudas. Gastamos más en comida, en convivio con la familia, sí, en uno que otro regalito por ahí, nos dimos el lujito y evitamos en esta ocasión salir de viaje. En contraparte, se observa a aquellas personas quienes visitan los lugares de empeño para adquirir algún artículo en buenas condiciones y a un mejor precio que en tiendas departamentales en estas fechas. Hay que buscarle para poder encontrar algo bueno y que no nos afecte en la economía. Lo que es un hecho es que todos y todas buscan sortear la cuesta de enero y acudir a estos puntos es opción para algunos. Con imágenes de Nery Lucero, informó para Cicom Noticias, Andrea Casco.